Y voy a leerle la siguiente noticia, dice El PSOE celebra la moción de Vox y la acercará a las elecciones. Atención a lo que dice, dice son tres puntos más si lo hacemos bien. Don Roberto Centeno, usted que ha estado muy implicado en este tema de la moción de Vox y la presentación del señor Tamames, ¿qué opina que el Partido Socialista esté tan contento de haber presentado esa moción y además que dice que la acercarán más a las elecciones municipales y autonómicas y que si la utilizan bien pueden incluso sacar tres puntos en las futuras elecciones? Bueno, mire, esto me recuerda lo del pasado jueves del sátrapa, guerra civilista y traidor Sánchez en Ucrania diciendo que a la República no la ayudaron internacionalmente. Olvidándose que solamente Stalin le había entregado 700 aviones, 600 carros de combate, 1.200 cañones y luego los 60.000 comunistas de las brigadas internacionales que armaron la Unión Soviética. Entonces, me parece absolutamente delirante y voy a explicar por qué. Y van a ver ustedes y me van a decir ustedes a ver cómo creen que puede ayudar esto electoralmente a el PSOE a ganar tres puntos o 300. Fíjense hasta donde yo sé, porque bueno, conozco muy bien a Ramón, porque he sido adjunto suyo y hemos sido muy amigos mucho tiempo, pero él que va a centrar su intervención en la parte económica y en la parte jurídica del desastre de lo que es el sistema jurídico judicial español, la parte económica, él se va a basar en datos irrebatibles. Fundamentalmente de la OCDE, no sé si de la C, pero irrebatibles. No creo que lo haga de la Comisión Europea, porque la Comisión Europea es lo más corrupto que hay en el planeta. Pero fíjense ustedes, por ejemplo, en una de las cosas que probablemente acabe diciendo. España es el país de los 40 que analiza la OCDE donde más ha caído la renta de las familias desde la pandemia. La caída ha sido del 7,85% y el país siguiente ha sido Portugal con menos de la mitad. Explíquenme ustedes, explíquenme ustedes estas cuestiones, esta cuestión en concreto, el empobrecimiento tremendo de las familias españolas, que son las que más se han empobrecido de Occidente. Esto, dicho por Ramón Tamames, dadas las cifras, etcétera, etcétera, ¿en qué va a ayudar al Partido Socialista a ganar cuatro o cinco puntos? Y lo mismo en todo lo demás. Por ejemplo, el PIB de España es el único país que no ha superado todavía su PIB. Don Roberto, yo le voy a dar toda la razón del mundo. Lógicamente, lo que está dando usted es información, datos objetivos. Pero el problema es que ese mensaje llegue a la población. Y ya sabe usted que utilizan esta gente, los medios de comunicación, de forma torticera y al final lo que sale en los medios, en la mayoría de los medios, es una deformación de la realidad y casi una caricatura del contrario. Entonces, teniendo unas elecciones autonómicas y municipales tan cerca, ¿cree que usted, que a lo mejor habría que, sin estar en contra de la moción de cesura, que habría que buscar otro momento? No, yo creo que lo han hecho ya demasiado tarde. Porque, fíjate, que la moción de censura ya la había anunciado Vox en el mes de diciembre. Y ha pasado mucho tiempo. No podían esperar más tiempo. Otra cosa diferente, otra cosa diferente es el momento, creo que es un momento muy adecuado. Hay una historia de que no sé exactamente lo que va a ocurrir. Porque, fíjate, que esto va a funcionar de la siguiente manera, para que la gente lo entienda. El lunes, por la mañana, van a presentar la moción de censura en el Parlamento. Se lo van a presentar a la señora Batet, que es una traidora a España, es una independentista que no cree en España, que se pasa la ley por el forro, se pasan los reglamentos por el forro, y se pasan por el forro lo que haya que pasarse. Bien, esto significa que esta tiparraca tendrá en su mano el decidir cuándo narices, digamos, se convoca, de verdad, la moción de censura. Ella tiene, teóricamente, al cabo de cinco días, ella tiene cinco días, por lo tanto, no la semana que viene, sino la siguiente, podría convocarla. Ahora, ¿cuándo va a convocar esta miserable enemiga de España? ¿Cuándo va a convocar la moción de censura? Pues cuando les convenga a esta gente. Lo mismo puede ser la semana siguiente que el Día de la Virgen. Hay una de las cosas que he leído, lo que pasa es que, como viene del español, pues tampoco te puedes fiar mucho. Eso es como el país. Que dice que lo van a hacer lo más tarde posible, lo más cerca posible, perdón, de las elecciones se entiende que las generales. Entonces, lo van a dejar para diciembre. No tengo ni idea de lo que va a pasar. Yo creo, yo creo, el sentido común te dice que cuanto antes lo hagan mejor. Porque esto le va a pegar un palo. Va a ser una moción de censura absolutamente histórica, ¿eh? Porque le va a dar un repaso verdaderamente brutal a Sánchez y cuanto antes esto lo pase, tanto mejor. Porque, dice usted, hombre, vamos a ver, tiene comprados todos los canales. Pero, bien, para empezar, esto lo va a seguir, va a seguir la intervención de Tamames, lo van a seguir varios millones de personas, más que cualquiera, que cualquier emisora de televisión. Eso para empezar. Para seguir están las redes sociales y luego después hay toda otra serie de medios, por ejemplo, Distrito TV, que van a decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Luego, fíjese que lo que pasa, lo que creo que están pensando es en lo siguiente. Cuando le haya hecho un pliego de cargos del desastre económico, porque somos líderes en paro, somos líderes en deuda, somos, bueno, es que no hay esto por donde cogerlo. El año pasado, señoras y señores, nueve de cada diez familias españolas se empobrecieron. Don Roberto, voy a dar la palabra y luego le dejamos a usted para que concluya con el tema. Voy a dar la palabra al señor Pablo Victoria. ¿Qué opina usted de esta moción, don Pablo? Bueno, yo tengo dos comentarios que hacer al respecto. El primero es que se nota que lo que Vox y Tamames han dejado por fuera son los asuntos puramente morales de este país. La ley transgénero, el aborto, en fin, todo esto que tiene que ver con la igualdad y con la mujer y el feminismo machista este que han montado. Eso en primer lugar, que me parece que es un desacierto hasta cierto punto. Ahora bien, la otra parte es que si Vox aprovecha el tiempo para acorralar al PP en el sentido de que decirle al público en general, mire, nos han dejado solos otra vez y se han aliado con el PSOE, ya tienen el retrato de lo que son y de lo que van a hacer en el futuro. Es decir, si logran esa victoria política, creo yo que podría devolverse, digamos, esta o contrarrestarse esta disminución de la posición de Vox frente a los asuntos morales que están acosando a España. Yo creo que tampoco el Partido Popular no es el enemigo principal de Vox. El enemigo principal de Vox son los socialcomunistas. Y esta misión defensora, en mi opinión, se va a convertir en una propaganda electoral y unos meetings para los partidos. Y eso es todo depende del discurso del señor Tamames. A mí me parece sano, saludable de que el señor Tamames, una persona de esta categoría, ha sido un líder político comunista que viene a criticar el socialcomunismo, a mí me parece muy saludable en el Congreso. Eso es todo, en mi opinión, depende del discurso el que va a dar el señor Tamames. Vox no va a perder nada, al contrario, al favor de Vox. Perdón, perdería siempre y cuando se diera la impresión de que se está haciendo perdonar la derecha por lo que está haciendo la izquierda al dejar una cantidad de temas por fuera. Vox va por el PP. El que va a perder en esta moción de censura es el PP. Ni Vox, ni los socialistas tampoco, porque tienen la oportunidad, los socialistas y Pedro Sánchez tienen la oportunidad aquí, del tiempo el que quiera para defenderse y presentar ahí a Hacienda Morbaganda otra vez a su partido y a sus aliados también. Por eso, a mí, no sé, todo depende del discurso, yo creo, todo depende del discurso del señor Tamames. Señor Vera. Sí, yo creo que efectivamente el PP sí que va a estar en una situación incómoda, aparte, entre otras cosas, por el tema de que el propio Feijóo va a estar ausente del debate y porque efectivamente desde el primer momento le ha incomodado pero yo no creo para nada que Tamames haya pactado nada, sí que ha pactado cosas evidentemente pero lo que se ha pactado fundamentalmente con Vox es que él es una persona independiente y por tanto él va a hacer su discurso y Vox no se va a meter en el discurso que va a hacer él. Otra cosa es que Vox luego si tiene que decir X o Y sobre el sí es sí o sobre lo que quiera lo dirá pero si Tamames quiere decir algo también en ese sentido no va a tener ningún problema me parece que es algo importante resaltar que efectivamente tiene plena libertad para hacer el discurso que considere y que Vox no se va a meter para nada en el discurso que haga que por otra parte me parece que es de lo más lógico. Luego decía don Jesús el tema de la maquinaria propagandística es que es muy relevante eso y cuidado porque estos lo controlan absolutamente todo y por mucho que aquí y en algún otro medio digamos como la maquinaria propagandística empieza a funcionar es que pisotean todo y bueno cuidado que el pasado jueves no sé si usted lo vio don Jesús el pasado jueves el señor Iglesias ya empezó a soltar una información según la cual él le había dicho Carrillo a él que cuidado porque Tamames estaba en el golpe de estado en el golpe de estado de Tejero del 23F que evidentemente es una insidia gorda pero ya empieza y entonces a don Ramón que lo hemos dicho aquí tantas veces que caramba pues tiene un currículum que es absolutamente intachable desde todo punto de vista aparte de una altura intelectual que está por encima de todos los que están ahí en el Parlamento juntos pero le van a empezar a atacar por todas partes y además con cosas como estas que son duras de pelar y con esa maquinaria que va cuando esa maquinaria se pone a funcionar y va desde un extremo al otro cuidado porque es muy complicada de frenar y de hacerle frente Efectivamente Don Roberto ¿qué opina usted de las insidias que ha dicho el señor Iglesias insinuando que Carrillo le había dicho a Iglesias que Ramón Tamaves formaba parte del golpe de estado del famoso 23F? Bueno vamos a ver vamos a ir por partes a mí me parece que lo que diga el Coletas es como como si dice Misa es decir no tiene ningún valor no solamente de credibilidad es que tampoco tiene audiencia entonces por lo tanto lo que diga este miserable da exactamente lo mismo voy a ir a otra cosa que me parece más importante que es un poco resumiendo lo que han dicho mis tres brillantes contretulios bien en primer lugar para que quede muy claro por supuesto Ramón ha hecho el discurso que ha querido no han intervenido para nada en él únicamente únicamente en la parte correspondiente al tema del aborto de las leyes trans del CSI y de todo lo demás eso Ramón no va a intervenir porque tampoco es su papel porque él es un catedrático de economía y los dos temas que va a tratar son la economía y la justicia el desastre total y absoluto de la justicia lo otro la parte del aborto la parte eso lo va a hacer Santiago eso lo va a hacer Santiago que va naturalmente a entrar como una división panzer en esos temas para aplastar a Feijó porque lo que sí es cierto es que donde puede y donde le interesa a Vox sacar rentabilidad es aplastando al miserable del señor Feijó que sí defiende el aborto que el otro día aunque se votaron que no con la boca pequeña pero votaron una serie de adendum como por ejemplo el meter en la cárcel a aquellas personas que se planten delante de los centros abortistas eso lo ha firmado el Partido Popular y ahí es donde Santiago Abascal los va a aplastar literalmente a aplastar bueno ya les ha aplastado bastante la comisión de igualdad que ha venido y lo que han dicho de la ley sí es sí y lo demás y todas estas leyes ya son más que suficientes que supongo que las emplearán a no ser que esto lo deje la miserable Batet lo deje para el día de la virgen bien Roberto espere es un segundo que quiere decir largo don Rasala don Roberto pero vamos a ver ¿quién es el enemigo de este país? ¿quién es el enemigo de Vox? ¿quién es nuestro enemigo? no es Feijó es Sánchez pero vamos a ver pero es que es que es que es que es que es que estás tú atacando el Feijó 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 vale pero Feijó bueno pero es que Sánchez aunque está ahí machacando el país un auténtico miserable bueno acaba de decir perdón pero es que es peor Sánchez es el traidor escúchame no vamos vamos a hablar de la realidad no de la teoría evidentemente el PP es un partido de derechas bien el señor Feijó ha dicho ha dicho textualmente hace tres cuatro días que de ninguna manera de ninguna manera pactará con Vox en las elecciones autonómicas y en las elecciones locales cuando las elecciones autonómicas y locales están en muchísimos sitios absolutamente al borde del más uno menos uno para que gane la derecha o gane la izquierda por lo tanto lo que está diciendo el señor Feijó es que el PP va a pactar con el partido socialista igual que el traidor del alcalde de Madrid bueno pactó los presupuestos con los comunistas a cambio de un coste increíble porque es que no sé si sabe que la estación de Atocha que es la estación mítica de Madrid le ha puesto el nombre de una miserable comunista que decía que le haya lo que le encantaría fusilar todas las mañanas a dos o tres personas de derechas bueno pues el alcalde de Madrid ha pactado eso con los comunistas para que le aprueben los presupuestos el señor Feijó ha dicho que no va a pactar con Vox y que lo prohíbe total y absolutamente espero 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 que Isabel Díaz Ayuso no le haga ni puto caso y pacte con quien le dé la gana porque ni siquiera Díaz Ayuso va a tener mayoría absoluta le van a faltar dos escaños vaya terminando Roberto entonces lo único que te digo de esto que realmente el enemigo ahora mismo para Vox donde Vox puede incrementar porque aquí que es lo que le importa a Vox ahora mismo ahora mismo lo que le importa en primera derivada es que un montón de votos le vayan a ellos y que en vez de 53 o 54 pues puedan tener setenta y tantos y eso solo puede suceder aplastando aplastando a Feijó que además está haciendo todo lo posible porque Feijó quiere pactar con el Partido Socialista ya lo ha dicho en las elecciones municipales y autonómicas que sepan ustedes eso ya tendremos ocasión de hablarlo largo y tendido que votar al PP es votar a los socialistas porque van a ir juntos así que el enemigo a batir en este momento desde un punto de vista táctico táctico no estratégico tú que has estado en la guerra sabes muy bien la diferencia desde un punto de vista táctico en esta moción de censura le interesa aplastar al Partido Popular y Tamames ya se encargará de aplastar a los comunistas perdón al gobierno socialcomunista que segurárgamos que sucede